Como hacía desde niño, sentado sobre la pared del frente de su casa, con sus piernas colgando hacia la calle la estatua de Ernesto Guevara, ofrece la bienvenida a todo el que le visite en la Casa Museo de Altagracia, sitio donde se recogen desde los primeros libros, ropas, juguetes, fotografías, hasta la calda que enviara Fidel Castro en su despedida de Cuba. Pero Ernesto, después de 90 años, es recordado por quienes compartieron con él. ¿Qué haría el Che ahora? El Che estaría junto con Maduro y con Ortega, la solidaridad en una situación antes, la lucha antiimperialista, el imperialismo, no, perdón, el Che decía, ni un tantico aquí. Tras la celebración de este aniversario cerrado, llegan delegaciones y personalidades a la ciudad que le vio nacer, Rosario, para recordar el onomástico. El expresidente uruguayo José Mujica y el héroe cubano Antonio Guerrero participan en el evento que cuenta además con la exposición fotográfica Fidel es Fidel, del destacado documentalista cubano Roberto Chile. Conocimos cuando se celebró aquí hace 10 años el 80 aniversario. Estábamos en prisión y esa jornada fue de batalla ardua por la libertad nuestra. Así que unimos esta celebración también a poder agradecer y abrazar a todos los amigos de Rosario de Argentina. El libro de Ernesto Alchea, escrito por su entrañable amigo de la infancia, Calica Ferrer, compañero en su primer viaje en motocicleta por Sudamérica, también es presentado en la cita. Desde el 2 de junio pasado, varias son las actividades impulsadas por la Municipalidad de Rosario, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y otras instituciones. El Che, médico, revolucionario y amigo, es admirado 90 años más tarde por su sensibilidad humana y su humildad, valores que hacen detenerse en la misma estatua pensativa de Altagracia, donde pareciera perfilar sus pasos futuros de hasta la victoria siempre. Desde Rosario, Argentina, Maylin Vidal y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.